Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional. Viernes 19 de julio de 2019. Los embajadores de Venezuela y Colombia ante Estados Unidos, Carlos Vecchio y Francisco Santos, denunciaron las acciones de grupos terroristas en territorio venezolano con la protección de la dictadura. Asimismo, se reunieron con los senadores norteamericanos Marco Rubio y Ben Cardin para solicitar la asistencia del Congreso estadounidense, a lo que calificaron como una crisis binacional. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra militares venezolanos señalados por llevar a cabo torturas. Hannover Guerrero, Alexander Granco, Rafael Blanco Marrero y Rafael Franco Quintero fueron agregados a la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. El presidente encargado, Juan Guaidó, continúa con su recorrido por el estado Nueva Esparta para promover la Operación Libertad. Durante su estadía en la isla, Guaidó visitó a la Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle y a comerciantes de la zona. El presidente encargado alertó al mundo sobre la huelga de hambre del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien se encuentra recluido en Fuerte Tiuna. Al mismo tiempo, reiteró las exigencias del diputado, acceso a sus abogados y la liberación inmediata de los presos políticos. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia guión bajo ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciave.com